Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy lunes, 11 de diciembre, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Bienvenido a nuestro canal, donde cada día compartimos un mensaje de esperanza y reflexión. Hoy, nos sumergiremos en las inspiradoras palabras del Evangelio del día, buscando guía e inspiración para nuestras vidas. Si buscas paz, consuelo o simplemente un momento de reflexión, estás en el lugar adecuado. Creemos que la Palabra de Dios tiene el poder de iluminar nuestros corazones y guiarnos en nuestro camino. Sea cual sea tu camino o tus creencias, te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Juntos, exploraremos los mensajes atemporales y universales contenidos en las Sagradas Escrituras. No te pierdas ni un solo video y forma parte de esta comunidad de búsqueda espiritual. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión y fe. Hasta la próxima, que la paz te acompañe. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Primera lectura Lectura del libro de Isaías, capítulo 35, versículos 1 al 10 Esto dice el Señor Regocíjate, yermo sediento. Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado. Ánimo. No teman. He aquí que su Dios, Vengador y Justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta, en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha, que se llamará, Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26 Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar, para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico. Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar. ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, sino sólo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó. ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o, alevántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico. Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente, en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor, decían. Hoy hemos visto maravillas. Palabra de salvación. Gloria a ti Señor Jesús. Nunca hemos visto nada igual. El encuentro de Jesús con el paralítico de Cafarnaún es el tipo y el modelo de todos sus encuentros con los hombres. Por supuesto, no basta con que Jesús haya vencido el pecado y que la iglesia ejerza el poder de perdonarlo en su nombre. El doble poder de Dios se manifestó en la persona de Jesús, que enseñaba a la multitud. Entre la multitud estaban los jefes religiosos del judaísmo, venidos de todas partes para espiarle. Jesús es el hombre cuyo poder libera al hombre tanto de la muerte física como de la espiritual. Veamos lo que sucede. Frente a un paralítico que es traído hasta él mediante el extraño truco de ser bajado a través de un agujero en el techo, Jesús anuncia el perdón de sus pecados, simbolizado por la liberación de la parálisis. En el judaísmo, cualquier incumplimiento de los cientos de preceptos y mandamientos de la ley se consideraba pecado. Sólo los sacerdotes del templo tenían el poder de eliminar los pecados mediante ofrendas de los fieles. Jesús trastoca este orden. El perdón de los pecados se experimenta ahora en las comunidades, donde prevalece el amor pleno y misericordioso. Es necesario que las personas estén dispuestas a convertirse, es decir, a abandonar el mal de una vez por todas y volver continuamente a Dios mediante una fe viva que se transforme en acciones concretas, como fue el caso del paralítico que, aunque ayudado por la comunidad, creyó en Jesús. Quisiera subrayar también la importancia de la comunidad para nosotros, los cristianos. Los cristianos necesitan permanecer siempre unidos a la comunidad y vivir con ella y en ella las diversas expresiones de su fe y, sobre todo, con mayor énfasis, la celebración de la Eucaristía, fuente y cumbre de toda acción litúrgica. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero Hombre, concebido del Espíritu Santo y Nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre nuestro y una Ave María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ságase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este canal fue creado para llevar la palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro divino Padre eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Gracias. 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 Gracias.